En medio del party ya voy algo borracho Mi corazón es frío pero te llevaste un cacho Rapeando con mis G's, flows pa' pasar el rato No cambiaría mi ganga ni por un millón contado Y gastamos por encima, rapeando en el guero Ten cuidado y me confías, quiero tener encima su cuero Día a día yo alucino, trap, eso es 5-5-0 Trab, no lo busco pero quiero, cansado pero no quiero relevo Tengo mis maneras, estoy que nada me altera Yo preocupa una adena, risa ropa se encadena Mucha mala lengua, lo que diga no importa na' Soy natural, no voy a aportar, quiero ver feliz a mi mai No tengo nada que ver, ojalá en la misma cama amanecer Aunque sea una vez ateo pero obrece, el sitio va solo quiero que regreses Obvio todo no es como parece, cuando aprendes ahí es cuando tú creces Sigo fresco, ritmo habitual, lo que plantas con el tiempo florece Estoy histerico, nunca he tenido, soy buena onda pero no de México Fiesta en la kelly y la nota, levito como que delitos, nenitos Acelerao, nunca estoy parao, a la disco fiesta en cualquier lao Conmigo mismo me he encontrao, ellos no saben lo que yo he pasao Ando por el bando, ando, ando, ando Flexing si en un lambo, 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 ey Quiero darte solo dime cuando, cuando Flow pesao pero flaco, 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 yeah Me gastamos por encima, trapeando en el guero Tengo cuidado en quien confías, quiero tener encima su cuero Día a día yo alucino, esto es 5-5-0 No lo busco pero quiero, cansado pero no quiero relevo Me gastamos por encima, trapeando en el guero Tengo cuidado en quien confías, quiero tener encima su cuero Día a día yo alucino, esto es 5-5-0 No lo busco pero quiero, cansado pero no quiero relevo Allá donde voy solo hay buenos aires Batirando con mis brothers toda la night Antes solamente era un freestyler No molestes mucho que ya no tengo time Me da porque así me tratas y sabes que tú me mataste Cada fin de semana espero yo tu llamada Es que parece que no te crees que yo te echo de menos y no sé por qué Me da porque así me tratas y sabes que tú me mataste Cada fin de semana espero yo tu llamada Me da porque así me tratas y sabes que tú me mataste Cada fin de semana espero yo tu llamada Es el yo, 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 yo lo tiro Con mi vestido, no lo busco pero quiero Cansado pero no quiero relevo ¡Gracias!